¿Qué es lo que le gusta sufrir? Es la felicidad sin compararlo con la tristeza del sufrimiento. El yin para existir necesita el yang, es como Batman, que necesita el joker. Bruce Wayne por el día es millonario y mujeriego, y por la noche se convierte en Batman y pelea con el joker. Y si no existiese el joker, pues del aburrimiento yo creo que se convertiría en, no sé, Paris Hilton, que va delante de los periodistas a bajarse sin braga del coche para liarla porque no tiene nada que hacer. Ese es el poder de un enemigo y yo quiero que esta noche el enemigo sea el sufrimiento. Deberíamos ponernos serios. Quiero que penséis en el peor momento de vuestra vida, en cuestión de sufrimiento, la vez que peor lo habéis pasado. Recordad lo terrible que fue, lo tenéis ya, quiero que lo comparéis con el sufrimiento más grande que hayáis visto en otra persona. A mí me vino a la cabeza el padre de una compañera del colegio que lloraba diciendo, mi niña, mi niña, y estábamos en el funeral de su niña. Y recordando eso y comparándolo con mi dolor a lo largo de otros años, esa experiencia no ha sido capaz de restarle ni un ápice a mi propio dolor. Porque creo que nadie puede restarte nada de tu dolor. Es más, no deberíamos despreciar el dolor de nadie, porque el dolor de cada uno es el más importante para sí mismo y esto es bueno saberlo cuando tratas con las personas. Bueno, si viniera para Egipto llorando porque ha perdido la favorita de sus 17 mansiones, no parecería una tontería. Pero en realidad hay celebrities que a pesar de tenerlo todo se suicidan por el dolor. A pesar de tenerlo todo. Lo que me lleva a esto es a pensar que, da igual si el rico o el pobre es la más o menos popular del instituto, todo el mundo tiene un set de problemas y una dosis de dolor asociada a esos problemas. Por suerte, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es emocional. El otro día estaba con una amiga a la cual se le rompió el coche y la vi, conociéndola muy calmada. Y me contó que sí, efectivamente, antes ella se tomaba las cosas peor, pero ahora esperaba a ver qué pasaba. Y de hecho esperaba a ver qué pasaba porque era como parte de la aventura ese impedimento. Y yo pensando en que parte de la aventura tiene razón. En un mundo en el que hemos venido a sufrir como nuestro Señor Jesucristo, habréis oído la frase, amén. O en el que la primera noble verdad del budismo dice que toda existencia es sufrimiento, saber que entre lo malo y lo malo puedo quedarme con lo menos malo, a mí por lo menos me aporta toda la tranquilidad. Pero ¿qué es el sufrimiento? Los budistas dicen que el sufrimiento es la ausencia o alejamiento de lo deseado. Y tiene sentido. ¿Cuándo compra la gente las cosas? ¿Cuándo efectúa esas tareas que no quieren realizar? Cuando les duele. Por eso la gente compra abrigo en mi pierno. Por eso existen las cárceles. A la gente le duele menos cumplir una ley, tal como no les apetece, al dolor de estar en la cárcel. Y estudiando estas opciones de qué puedo hacer con mi sufrimiento, como la filosofía del esplicismo o las enseñanzas budistas, veo que no me gustan. Porque quiere imprimar la razón sobre la pasión. Y para mí la pasión es algo que es parte de ser humano. Decidme solo un título de película en la cual el protagonista no tuviera pasión o no sufriera. No existe. Porque una película es un protagonista que quiere algo, tiene una pasión, y la película no es otra cosa que es cómo va esquivando todos esos contratiempos, se encuentra cómo va sufriendo hasta que alcanza o no su objetivo. ¿Y qué es lo mejor de la película? Cuando ese protagonista alcanza el objetivo, ¿qué pasa entonces? Que tenemos un final feliz, un peliculón. ¿Por qué no aplicamos eso en nuestras vidas? Hasta ahora he estado dando vueltas y finalmente he encontrado la pieza que me ha faltado y que hace que todas las demás encajen. Vi el otro día en una charla del doctor Jordan Peterson que decía que, bueno, tú vas a tener un sufrimiento en tu vida suficiente para llevarte al infierno, pero que si tienes un objetivo de vida, al final ese sufrimiento no me hace la pena porque servía para algo. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Tú sabes que vas a sufrir, sea quien sea, pero bueno, el dolor es indable, el sufrimiento quizás sea opcional. Sabes que te puedes quedar con lo menos malo y que aunque eso sea malo, ese sufrimiento lo puedes usar como una motivación, un empuje hacia esa pasión que tú quieres lograr. Y sabes que si tienes un propósito de vida, por mucho que sufras, vas a merecer la pena. Amigos, yo no sé si vais a tener un final feliz o yo incluso voy a tener un final feliz. Lo que quiero creer es que si seguimos estos tres consejos, todos vamos a tener una vida de película. Gracias. 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 Gracias.